Al entrar en la habitación, no podía creer lo que veía. Todas mis queridas joyas y ropas preciadas habían desaparecido. ¿Podría ser un robo? En pánico, alcancé mi teléfono celular para llamar a la policía. «Previsiblemente estás molesta, Virginia», dijo mi suegra al ver mi expresión atónita. «¿Qué quieres decir con previsiblemente?». Ante mi expresión sorprendida, mi suegra estalló en risas y hizo una afirmación increíble. «Así es, ordené tus cosas». Eran innecesarias después de todo. No entendía por qué decidiría deshacerse de mis cosas sin mi permiso, considerándolas innecesarias. Antes de que pudiera preguntarle, comenzó a explicar los detalles. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte en nuestra casa? Vete lo antes posible. Limpié todo para que te sea más fácil irte». «Deberías estar agradecida, no». Sus palabras dejaron claro que el maltrato que había sufrido tenía como objetivo expulsarme de la casa. «Si eso es lo que quiere, ya no tengo intención de llevarme bien con ella». «Entendido, me mudaré». «Si entiendes, hazlo más pronto, por favor». «Muévete pronto». «Sí, pero por favor, dame una semana para organizar un nuevo lugar». «Está bien, permitiré eso, solo asegúrate de irte en una semana». «Así gané una semana para prepararme». «Durante este tiempo, seguramente encontraré un nuevo hogar». «Solo espera, tendré mi venganza». «Soy Ángela, ilustradora independiente». «Me convertí en freelance hace tres años después de graduarme de la escuela vocacional». «Trabajé en una compañía de producción de animación, pero una vez que ahorré un poco, decidí independizarme». «Estoy pensando en dejar la empresa pronto para trabajar de forma independiente». «Si ese es el camino que quieres tomar, Ángela, no me opondré. Dale con todo, te apoyaré». «Cuando le conté a mi esposo Mark sobre mi intención de independizarme, respondió positivamente». «Estoy realmente agradecida». «Renuncié a mi sueño de ser ilustradora». «Estoy emocionada por ver hasta dónde puedes llegar, Ángela, pero no te cedas». «Cuenta conmigo siempre que lo necesites». «Sí, haré mi mejor esfuerzo». «Con esa determinación, dejé mi trabajo y me convertí en ilustradora independiente». Sin embargo, ganar ingresos no fue fácil en los primeros meses. Hubo momentos en los que no gané nada, lo que llevó a decepciones frecuentes. Tal vez es imposible vivir como ilustradora. A pesar de esos pensamientos, nunca me di por vencida. Continué dibujando y publicando en redes sociales. Un día, una de mis ilustraciones llamó la atención inesperada, lo que llevó a mi ascenso como famosa ilustradora en redes sociales. Trabajos de empresas y aplicaciones, incluso el diseño de pegatinas, comenzaron a llegar y mis ingresos mensuales superaron los 8 mil pesos. Tu aliento lo hizo posible. Estoy realmente agradecida. Es el resultado de tu arduo trabajo, Ángela. Realmente increíble. No puedo agradecer lo suficiente a mi esposo. Si hubiera rechazado mi decisión de independizarme, no habría alcanzado este ingreso. Aún no he podido ahorrar mucho dinero. Si es posible, me gustaría comprar una casa y tener mi propio espacio de trabajo. Estoy agradecida por el aumento de trabajo, pero en nuestro piso relativamente barato donde vivimos, se está volviendo difícil almacenar cosas como documentos. Un día, mi esposo sugirió, ¿por qué no nos mudamos a la casa de mis padres? Dijo que hay una habitación libre y que solo mi madre vive allí ahora. ¿Qué piensas? Me sorprendí. ¿En serio está bien? Respondió que sí, que ya había hablado con mi madre al respecto. Desde que mi padre desapareció con su pareja cuando era pequeño, esa habitación ha estado vacía. Mi madre dijo que está bien que la uses. No había razón para rechazar una oferta tan generosa. Acepté de inmediato mudarme a la casa de mis suegros. Dos semanas después, cuando visitamos la casa de su familia, mi suegra nos recibió cálidamente. Hace tiempo, Angela, dijo. Hace tiempo, en efecto, respondí. He oído de Mark que ahora eres una ilustradora popular, dijo. Oh, no es nada de eso, respondí modestamente. Siéntete libre de usar la habitación como quieras. Entra, nos invitó cálidamente. No tenía preocupaciones acerca de vivir con mi amable suegra y mi esposo. Estaba decidida a dedicarme a mi trabajo creativo en esta casa. Y así comenzó un nuevo capítulo de mi vida en la casa de mis suegros. En ese momento, aún no era consciente de la verdadera naturaleza de mi suegra. Tres meses después de mudarme a la casa de mis suegros, me estaba acostumbrando al nuevo entorno. Este trabajo está hecho, pensé. El trabajo iba bien gracias al mejorado entorno laboral y mis ingresos habían aumentado significativamente. Todo iba sobre ruedas. Sin embargo, dos meses después, la vida dio un giro inesperado. Mi esposo fue despedido de su trabajo de repente. ¿Qué debo hacer ahora? Suspiró tan pronto como llegó a casa. Me pregunté qué había pasado. ¿Hubo algún problema en el trabajo? ¿Estás bien? Hubo algún problema con un cliente. Pregunté. Había estado trabajando en ventas en una importante empresa comercial, manejando productos industriales desde que se graduó de la escuela vocacional. Supuse que era algún problema en las ventas, pero no podía entender qué había sucedido. Esta respuesta fue totalmente inesperada. Me dijo que me despidieron. Quedé en SOC. Quiero decir, me explicó que me desvincularon, pero no entendía por qué. ¿Hice algo mal? No, para nada. Nuestro departamento estaba rindiendo bien, pero la empresa nos veía como una carga. Dijeron que era difícil mantenernos. Me ofrecieron la opción de una drástica reducción salarial o un buen paquete de indemnización. Básicamente, era una reducción de personal, explicó. Al escuchar esto, no supe qué decir. No podía consolar a mi esposo, desechado tan fácilmente por la empresa en la que había trabajado durante años. Solo pude quedarme en silencio. Al día siguiente, mi esposo, ahora sin trabajo, comenzó a pasar sus días holgazaneando en casa. Honestamente, esperaba que cambiara rápidamente y empezara a buscar un nuevo empleo, pero parecía que no estaba listo aún. Parece que ahora me toca a mi trabajar duro. Para mi suegra y mi esposo, que no estaba trabajando, me dediqué aún más a mi trabajo. A veces trabajaba tan duro que apenas tenía tiempo para comer, trabajando sin parar desde la mañana hasta la noche. A lo mejor estoy trabajando un poco demasiado, pensaba a veces. Pero durante aproximadamente un mes, trabajé todo el día. Como resultado, una cantidad sustancial de dinero se depositó en mi cuenta. Una cantidad tan grande que nunca había visto antes. No pude evitar decirle a mi esposo, oye, no necesitas apresurarte a buscar trabajo ahora. Tenemos un ingreso de 440 mil pesos solo este mes. Creo que podemos manejarlo si no lo gastamos de manera imprudente. Guau, es impresionante, dijo mi esposo, sonando impresionado, pero sus ojos tenían una luz fría. ¿Por qué hablé de mis ingresos en ese momento? Al día siguiente, comenzaron los persistentes acosos de mi suegra, desencadenados por este incidente. Ángela, ven aquí un momento. Escuché a mi suegra llamarme fuerte desde abajo mientras estaba concentrada en mi trabajo. ¿Qué podría ser? Es inusual. Sí, ya voy, respondí, deteniendo mi trabajo y bajando las escaleras. Mi suegra estaba parada en la sala de estar. ¿Qué pasa? Pregunté. Lávame la ropa, dijo. Pero aún no he terminado mi trabajo, respondí. Lo puedes hacer después. Has estado callada hasta ahora, pero ya es hora de que hagas algo de trabajo doméstico como no era, ¿verdad? Frente a sus palabras directas, reflexioné y estuve de acuerdo. Entendí su posición. Había estado tan absorta en mi trabajo que le dejé todas las tareas domésticas. De hecho, podría haber estado equivocada. Entendido. Haré la ropa tan pronto como termine este trabajo. Déjala aquí, dije, como prometí. Una vez que terminé mis tareas, hice la colada y limpié la sala de estar. Tomarme un descanso así de vez en cuando podría ser necesario, pensé casualmente. Pero desde ese día, mi suegra se volvió más estricta. Siempre estás dibujando como una niña pequeña. Si tienes tiempo para eso, ve de compras. No puedo imaginar que tus pinturas se vendan alguna vez, criticaba, acumulándome tareas domésticas. Me veía abrumada con las labores diarias, incapaz de concentrarme en el trabajo y el progreso se veía obstaculizado. Incluso me despertaban antes de las cinco de la mañana para preparar el desayuno, lo que llevó a una privación crónica de sueño. Mi concentración disminuyó y la cantidad de trabajo que podía hacer en un día disminuyó considerablemente. Aunque mis ingresos no habían disminuido significativamente, estaba preocupada de que no pudiera trabajar en absoluto si esto continuaba. Decidí hablar con mi esposo sobre su madre cuando estábamos solos. Últimamente, tu madre parece no gustar de mí y se burla de mí. No me importa hacer las tareas domésticas, pero que me digan que las haga desde la mañana hasta la noche todos los días, podría no poder concentrarme en el trabajo. Así que quiero que le digas que deje de meterse conmigo, le dije. ¡Qué molestia! ¿Por qué tengo que hacer eso? Deberías decírselo tú misma. Además, si no puedes trabajar, ¿por qué no te mudas a otro lugar? Tienes un ingreso, dijo. ¿Qué? ¿Por qué dirías eso? Estoy trabajando tan duro porque has estado holgazaneando sin buscar trabajo, respondí. De hecho, algo de verdad había en lo que decía mi esposo. Creo que si tienes una queja, deberías decírselo tú misma, pero es tan difícil decirlo directamente a mi suegra. Después de eso, mi esposo me ignoró y se fue a dormir y no pudimos tener una conversación adecuada. Medio año ha pasado. Estaba mental y físicamente agotada por el implacable maltrato de mi suegra. Mi esposo aún no daba señales de buscar trabajo, mi progreso laboral se ralentizó significativamente y mis ingresos bajaron a menos de la mitad de lo que fue en su punto máximo. No lo aguanto más, pensé un día. Me encontré a mí misma habiendo salido de la casa de mis suegros y llegado a un parque cercano. Sentada en un banco, me sentí curada. Después de aproximadamente una hora, volví a casa sintiéndome un poco mejor. No podía obligarme a trabajar ese día y decidí tomar una siesta en mi habitación. Me sorprendí al abrir la puerta. ¿Qué es esto? No podía creer lo que veía. Al entrar en mi habitación, todas mis joyas favoritas y prendas queridas habían desaparecido. ¿Podrías ser un ladrón? En pánico, estaba a punto de llamar a la policía cuando escuché la voz de mi suegra detrás de mí. Lo esperaba. Estás molesta, Virginia. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas de cuando escuché a ella reírse a carcajadas y decir algo increíble? Sí, así es. Saqué todas tus cosas. Eran innecesarias. Me quedé sin palabras. ¿Por qué se deshizo de mis cosas sin preguntar, alegando que eran innecesarias? Estaba a punto de hacerle estas preguntas cuando comenzó a explicar. ¿Cuánto piensas quedarte aquí? Ya vete de una vez. Limpié todo para que te fuera más fácil irte. Deberías estar agradecido, dijo. Sus palabras dejaron claro que todo el maltrato tenía como objetivo sacarme de la casa. Si eso es lo que quiere, ya no deseo llevarme bien con ella. Entiendo. Me mudaré. Bueno, asegúrate de mudarte pronto. Sí, pero dame una semana para organizar un nuevo lugar. Está bien, tienes una semana. Solo asegúrate de salir después de eso. Así que tuve una semana para prepararme. En ese tiempo encontraría un nuevo lugar. Solo espera, te mostraré. Al día siguiente, decidí rápidamente un nuevo lugar al que mudarme. Consideré una casa independiente, pero para darle en la cara a mi suegra, elegí un lujoso apartamento en un rascacielos. Dejo atrás no solo a mi suegra, sino también a mi esposo, que no se molesta en buscar trabajo y depende holgazanamente de mi ingreso. Afortunadamente, había ahorrado lo suficiente antes de que bajara mi sueldo y eso podía usarlo para esto. Fui a una agencia inmobiliaria y firmé un contrato de arrendamiento para el apartamento. Ahora estaba lista para dejar esa casa en cualquier momento. Pasó la semana y llegó el día de irme de la casa de mis suegros. Presenté la solicitud de divorcio a mi esposo. ¿Firmaste esto y lo enviaste de vuelta al tribunal? ¿Eh? ¿Qué es esto? Como puedes ver, es la citación del tribunal. Lo entiendo, pero ¿por qué de repente hablar de divorcio? Mi esposo estaba visiblemente confundido. Al principio me dio pena cuando te despidieron, pero no intentaste buscar trabajo y pasaste por alto como tu madre me estaba tratando mal en estas circunstancias. No veo sentido en que sigamos casados. Incluso si dices eso, ¿significa que te vas de esta casa? Sí, no lo dije antes. Pero me voy hoy. ¿Hoy? Pero, ¿qué harás? ¿Dónde vivirás? Ya encontré un nuevo lugar y recuerda que fuiste tú quien dijo que debería mudarme. ¿Realmente estás bien con el divorcio? No pude evitar reír ante la pregunta de mi esposo. ¿Estoy bien? No necesito tu preocupación. La idea de un futuro contigo me preocupa más. Finalmente convencido, mi esposo aceptó el divorcio. Ahora ya no tenía que mantenerlo. Luego fue el turno de mi suegra. Antes de irme de la casa de mis suegros, le pregunté a mi suegra por qué hizo mi vida tan miserable. El acoso comenzó cuando le conté a mi esposo sobre mi sueldo. Debe haber algo incómodo para ella en ese momento. Virginia, gracias por todo hasta ahora. Ja, estoy aliviada. Ya no tendré que ver tu cara. ¿Por qué empezaste a tratarme mal? ¿Por qué? No hay una razón importante, en realidad. Simplemente no me gustaba que ganaras más que Mark. Me dijo que estabas ganando como 40 mil al mes en un momento. ¿Ganar más que tu esposo? ¿En qué estabas pensando? Por lo general, una esposa debería ganar menos para salvar la cara de su esposo. Además, Mark estaba pagando los gastos del hogar, incluso cuando luchaba con sus ahorros después de ser despedido. Es tan buen chico, a diferencia de ti. No podía creerlo, todo por una razón tan ridícula, y ella pensaba que mi esposo pagaba por todo. Lo que le sucederá después de que me vaya será interesante de ver. Sin mi salario, mi esposo y mi suegra probablemente enfrentarán dificultades pronto, pero no mencioné eso. Así que, por esa razón. Entendido. Una esposa que no puede mantener a su esposo debería irse. Adiós entonces. Con esas palabras, dejé su casa. En camino a mi nuevo y lujoso apartamento, pasé por la oficina de correos para enviar los documentos de vuelta al tribunal. Esto cortó completamente mis lazos con mi esposo y su madre. No tenía la intención de ayudarlos y tenían problemas. Al llegar a mi nuevo lugar, comencé a organizar mis pertenencias. La espaciosa habitación y el amplio espacio de trabajo en el apartamento eran perfectos. Ahora era el momento de concentrarme en el trabajo. Después de desempacar, me sumergí de inmediato en el trabajo. Un mes después, recibí una llamada de mi exesposo. ¿Qué quiere ahora? Lo ignoré mientras trabajaba, pero las llamadas seguían llegando, tan molestas. Con resignación, respondí al teléfono con reluctancia. Estoy ocupada ahora. Dije, Angela, ¿dónde estás? Estoy en casa. Estoy trabajando en este momento. Quiero hablar contigo en persona. ¿Podemos encontrarnos? Eh, no tengo nada de que hablar contigo. Es una molestia. Estaba a punto de colgar cuando escuché la voz de mi suegra en el teléfono. Angela, ha pasado un tiempo. Tengo algo de que hablar. ¿Podemos encontrarnos? Algo en su voz, que normalmente era segura, parecía diferente, casi suplicante. A regañadientes, estuve de acuerdo con la condición de que no quería salir, así que que vinieran a mi casa. Envié la dirección a Mark después de colgar. Me preguntaba por qué querían reunirse. Terminé mi trabajo y regresé a él, unos treinta minutos después. Cuando sonó el timbre, parecía que habían llegado. Sí, este es tu lugar, es increíble, comentaron. Si solo quieres charlar, vete. Si hay un asunto serio, habla rápido. Espera, espera, abre la puerta, suplicaron. En el monitor vi a mi exmarido y su madre detrás de él. Desbloqueé la puerta y los invité. Unos minutos después, el timbre sonó de nuevo. Por favor, espera un momento. Abrí la puerta para darles la bienvenida y se quedaron atónitos por la extravagancia de mi hogar. Increíble, es como un hotel, Angela, vives en un lugar tan hermoso, dijeron. Su reacción era casi de turistas a pesar de su supuesto asunto serio. Solo estuvieron yendo y viniendo por un rato. Entonces, ¿qué quieren? Si no hay un problema real, váyanse. Están interrumpiendo mi trabajo. Hablé deliberadamente de manera brusca y me senté en el sofá. De repente, hablaron en pánico. Angela, necesitamos tu ayuda, no podemos cubrir nuestros gastos de vida. Incluso nos cortaron la electricidad, el gas y el agua. ¿Podrías ayudarnos aunque sea un poco? ¿Por qué debería ayudar yo? ¿A quién excluyeron? No bromees conmigo, ¿por qué debería ayudarlos? Viven en una casa tan grandiosa, pueden permitirse ayudar un poco, discutieron. Una vez fuimos familia, y admito que hice algo mal. ¿No puedes ayudarnos un poco? ¿Qué audaces eran? No podía comprender su mentalidad. Fue una pérdida de tiempo escuchar esta tontería. Sí, vivo aquí porque trabajé desesperadamente duro, incluso antes de nuestro divorcio. Trabajo para mantener tu estilo de vida, a pesar del hostigamiento de mi suegra, que me costó trabajos. Luché por sobrevivir. No entenderían mi esfuerzo. Simplemente me explotaron y confiaron en mis ingresos. Con eso, no tenían nada que responder. Esta conversación ha terminado. Si vuelven, llamaré a la policía. Adiós, no quiero volver a verlos. Espera, Angela, ¿y ahora qué debemos hacer? Casi me impresiona que, después de todo lo dicho, todavía vengan buscando ayuda. No es asunto mío. Podrían empezar a trabajar a tiempo parcial o algo así. K también puede trabajar. Eso debería ser suficiente para que vivan ustedes dos. Resuélvanlo ustedes mismos. Lo he dicho varias veces. No tengo el corazón lo suficientemente amable como para ayudar a alguien a quien he estado ignorando. En un estallido de frustración acumulada, levanté la voz y les grité a su madre, enfrentando mi enojo. Finalmente, parecían darse cuenta de que no estaban en posición de suplicar ayuda y salieron apresuradamente de la casa. Viéndolos irse, poco a poco me calmé. Recordé la mirada atónita en sus caras cuando entraron por primera vez a la casa. Fue satisfactorio. No olvidaré esa expresión de desesperación completa de quienes alguna vez fueron tan autoritarios. Ayudarlos está fuera de discusión. Regresé a mi taller y reanudé el trabajo. Un mes después, en cierto día, terminé el trabajo un poco más temprano, planeando disfrutar de tiempo libre por la tarde. Recordé que aún no había abierto las cortinas de la sala de estar. Cuando lo hice, miré casualmente afuera y vi a mi suegra y ex marido caminando alrededor de mi apartamento. Ahí están Mark y su madre, pensé. Todavía persisten, pero no vinieron a mi casa, solo pasearon probablemente conscientes de mi advertencia. Decidí darles un poco de ayuda. Los observé desde la ventana y hice una llamada. Hola, ¿qué están haciendo, Angela? ¿Qué quieres decir con qué estamos haciendo? No te molestes en mentir, los veo desde aquí. ¿Recuerdas lo que dije acerca de llamar a la policía? Policía. Espera, Angela, estamos aquí, pero no estamos haciendo nada. Eso era verdad, pero sus acciones eran sospechosas. Entonces, ¿qué están haciendo? Vinieron a pedirme ayuda, ¿verdad? No, bueno, sí, pero comencé a trabajar como trabajador contratado, pero aún no he recibido mi salario. ¿Podrías prestarme algo de dinero? Definitivamente te lo devolveré. Así que puedes trabajar. Te llevó a estar acorralado para finalmente hacerlo. Por eso me rendí contigo. Es bueno que hayas encontrado trabajo. Si estás trabajando, deberías poder pedir prestado a alguien más antes de pedirme a mí. Así que eso es todo. Terminé la llamada unilateralmente. Alrededor de una hora después, escuché a una sirena de policía en la distancia. Podría ser. Me acerqué a la ventana ligeramente emocionada. Afuera vi a mi exmarido y su madre siendo metidos en un coche de policía. No esperaba que estuvieran en custodia policial tan pronto. No fui yo quien llamó. Probablemente otro residente sintió que eran sospechosos y contactó a la policía. Después de este incidente, parecían haber renunciado por completo a depender de mí. Desde entonces, no los he vuelto a ver en absoluto. Eliminé la información de contacto de mi exmarido y cambié mi número de teléfono. A partir de ahora, estoy viviendo mi vida para mí misma.